Un veterano de concursos de aquí, de la casa, que no lo veo, no sé dónde está. Ahí yo digo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿se ha jugado? Seguimos con Jonathan Alvarín, un buen aplauso para él. Yo digo, este no tenía mucha gana de verlo, pero ¿se ha jugado? Yo te estaba buscando allí, por detrás, donde estabas estado, y no te había ido. ¿Le dices el pie? ¿No? ¡Oh, my God! ¡Good night! Me encanta este hombre, ¡me encanta! Me dejaron un par, me llevaron algo. High five, ¿eh? No, pero estoy contentado, ¿eh? ¿Quién lo vas a cantar? ¿Jonathan? Beyond the Sea. This song came for everybody, para todos. Y ahí lo ha dejado. ¿Eh? ¿Qué os apareció? ¿Ahí todo bien? ¿Se puso la pascilla? Muy bien. Maravilloso. Pues un fuerte aplauso para Jonathan. ¡Vamos! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!